Hola Crackens, aquí estamos de nuevo y hoy de nuevo aquí en la barquilla con el señor Dani Buenas Dani, hola Junete Tú no pesques que ya hay el pescate de sobra, cacho mamón Vaya dureza, mutente, que cabrón, napán Y bueno, como pone en el titulillo, hoy vamos a hacer rounds, rounds Día 1 de septiembre, se abre la veda, hoy es el día 1 de septiembre Como veis aquí atrás se ven unas pocas barcas De hecho esta mañana han arrasado a muerte todos los que han podido Sí, y bueno, vamos a ver Sí, sí, no he exagerado, es el puto pez más agresivo del Mediterráneo el rabón Y os lo voy a demostrar cuando saquemos alguno, vais a flipar Te busca para mordirte y vamos, es la hostia En fin, cracks, vamos al lío El montaje simple, un pie, varios anzuelitos y langostino en pedacitos Y ya está, ni más ni menos Bueno ya, vamos a comenzar Te dejo por aquí enlazado la última jornada con Dani y Jonat Que el señor Joan sacó una perrequeta embutante muy guapa Sangró toda la barca, bueno, se lió una, pero fue muy divertido En fin, vamos a empezar, suscríbete si no lo has hecho y dale like ¡Vámonos! Vale, crackens, pues aquí tengo el pie Con los anzuelines Vale, vamos al lío Vamos allá, empezamos la jornada Aquí que hay, hay como un poco de posidoña Un toquecito Mamonazo Eh, eh, eh Tú espera, tú te espera que yo tire por ahí Eh, eh, eh Vamos Deixa't veure Ara, no? Ah Ahora te he agafat Ahora, ahora I eso es un rol, sí Vamos, David Vamos Capumun Coupotón Y aquí tenemos el P más agresivo de Mallorca Qué guapo Tregado hasta el infinito Este ya tiene talla Para la saca Anda que no Vamos que no Que se me explodan Es que se lo muerde A verlo, a verlo Como un demonio Mira, mira, mira Mira cómo busca Mira, mira, mira Mira cómo está mordiendo el trapo Se retuerce, eh Se retuerce para morderte el cabrón Pero vamos Que es un gusto Qué bonito Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, Kraken Qué guapo Uff Este ya es de los guapetes Ah, qué equivocado Mira Mira, mira, mira Qué equivocado Mira cómo tiene pillado el trapo Cuidado Que no me muerde el pie, eh Vale Vamos a ver si cogemos con dos más Sí, sí, sí Uduk Toma ya Mira Una otra Están más para allá, eh, Dani Yo he lanzado lejos He ido rastreando A ver si es el segundo No quiero decir nada Pero Un patás Sí, también podría ser un patás Pero tira mucho Míralo 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 Ole, pedazos Míralo Ole, otra especie Sí, señor Y no quiero decir nada Pero yo llevo dos Y este ya tiene la talla más que de sobra también Vale, va adentro Mira, con gambo y todo Au Yuh Quino gritado, como fueron Madre, madre Madre, madre Guau Uepa Eh Oh, guinronas Ja, ja Uy, llevo yo otro Qué raro, eh Qué guapo, tío Vale Voy a sacar yo el mío Yo no digo nada Creo que esto es un Toda vez lo que debo Qué guapo, Dani Digo Ya estoy cambiando el nombre Yuna Qué guapo, tío Y no ha tragado mucho Lo cual es una ventaja Voy a daros un secreto Cogelo así con la mano Sí Un secreto voy a dar Mi primer raro en toda mi vida El primero, el extra raro Seguro lo ha puesto para Z ahí ¿Sí? Seguro Cuando lo mirabéis Es pan Lo ha puesto para Z Cuando lo mirabéis Y yo saco un micrófono de Z ¿Por qué sí? Al agua Pues nada Te iba a soltar igualmente, amigo Tú, cómo se retuerce, eh Yeah, ves Mira, mira, mira Mira cómo busca, eh Mira cómo busca Yeah Chaval, chaval Mira cómo se retuerce Grande de Joan Sí, señor Ahora Ja, ja, ja Qué guapo, mira Mi primer raro No hago nada Ole, ole Qué guapos Muy bien, Joan Vamos Enhorabuena a tu primer raro Toma ya Voy a empezar a ir Para que haga Porque yo sí No, no, no Uuuu Cómo tira Vamos, David Un raro seguro ¿De 26? Sí, de 48 26, 25 Por el culo te la hico Ha sido fácil, lo siento Chiste fácil Mira, mira, mira cómo sube Y... Os meo según raro Brutal Qué guapo Son grandes, eh No ha superado, eh Está bien, ya no mola así Surto en grosos Es que esto Es un raro mutante Eso es mutante, eh Es que esto es raro Es verdad, eh Me estoy volviendo mallorquinarro Qué asco Sin ofender Devuélveme mi langostino De momento pieza mayor No digo nada Sí, míralo Ole Qué luxe Qué luxe Oh, me clava el anzuelo Espectacular Ahora Vale Seguimos Hacia Que me suerte Hilo hasta un raón Y eso otro raón Sin duda Ole Vámonos a la fiesta de raón Qué guapo, eh Sí, que pumón De una a otra Este es un poco más chico Pero ya tiene talla Vaya, anda ya Si es que en realidad Estos son los normales Los otros son butantes Ya lo iba a coger Sin trapo Pásame a esperar Venga, atrévete No me atrevo Coño Que tú sabes Que muerden estos cabrones De hecho, como el plato sea fino Te muerde Oh, mamá Y lo ha cogido Pero vamos Oh, mamá Mira como destellera ahí abajo Ya ves Uy, como tira ¿Eso es eso? ¿Tú qué es? Hostia, te ha pegado un verderol Un verderol Esto es lo que le pasó al Tori La otra semana, tío ¡Qué bueno! ¡Está quieto, coño! Que te voy a soltar Por otra casa Dani, un consell No os tiréis muy fort Porque es un 0 de 8 Mucho tiraba Va a ser un robo Todo mullado Ah, vale Adiós Adiós Adiós, guapo Me apuestas ¿Pedas, esparray O esto, cómo se llama? Es un esparray Si has tirado encima de la posidonia Te digo rao Vale Ahora, joder Joder Yo, yo, yo No sé verderol No, verderol no Un serranito Un micro serrano Nada más de que lo padeo A ver qué saco yo ¿Qué es esto? Yo saco Lo que hemos venido a pescar Raons Tochos Qué bueno, David Claro sí Me cago en dinero A ver si lo puedo salvar ¡Pum! ¡Qué guapos! Seguimos Bésalo Con pasión Ahora que le quito los triples No, no, no De eso nada Con triples y todo Esas picadas Vamos Sé que te llevo Pero eres muy pequeño A ver si pillamos otro A ver si pillamos otro Vale Vale Vamos a sacarte Pequeño, pequeño De raón eres virgen 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 de raón Y una otra Una vez Este chiquitín Este sí lo voy a soltar Aunque no tienen una talla específica Pero me da igual Lo soltaremos ¡Al agua, guapo! ¡Adiós! Quino picada Pues para ¿Serás primero o qué? Será un puto paddad Ya verás Pues a lo mejor La he visto en directo la picada Voy a pedo shot Hostia, Dios Es un lenguaje O sea no un paddad ¿Dónde vas? ¡Mama, tú! Yo si me pongo, me pongo Ya veo Pero Raúl no quiere sacar Por lo que veo Esto se come con espina Esto es riquísimo Muy bien, Joan Has anudado muy bien el anzuelo Se ha deshecho el nudo Con la mirada Vaya crack Ahora le sacas el anzuelo ¿Qué querías? ¿Habéis dormido a la noche? No, ya veo ya No, ya veo ya Ya veo ya Estaba casi chavado Quinto de shot No, déjame anda Que yo te lo ato en un momento Sí, pero está por ahí dentro En las cavernas Bueno, sacárselo Es que he hecho un par de nudos Y digo, va Así va bien Vamos a ver Lo llevo Han rentat Sí Puta gente Esto comprará seguro O una cosa criada ¿Ves? Un po' de sed Mira Guapo Devuélveme la gamba Uh, había tragado mucho este No lo llevaremos Tiene talla A ver Seguimos Uh, mama ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, Dani? Eso es otra serviola En serio Mama Vaya picada, colega Uh Oh, mama Y yo llevo otro Pues sí, van a ser Van a ser ¿Otro battle bike? ¿Qué es esto? ¡Uau, pebolador! Ah, amigo Vaya cacho chorín mutante Esto es bueno, ¿no? Bueno, no mucho ¿Cómo que no? ¿Dónde estás, pincho? ¿Dónde estás, pincho? Una, dos Eh, no Bueno, yo no quiero decir nada Pero yo llevo un raón aquí brutal Vaya bestia, colega A ver, si lo pelas bien No es malo Pero tampoco es muy bueno Mutante Vaya pedazo de bestia, loco Yo sigo con mis treces Ah, hijo de puta Sacan cosas raras Sí Sí, sí, tú Tú estás ganando Todo lo random, ¿eh? Eso es buenísimo Yo me encanta que peces Bueno, pues para ti En serio Sí, porque tú a sub Sí que habrás cogido No 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 Yo sí Son muy fáciles de coger Ese Dani es un peces random, tío Qué bueno Otra vez estamos hoy con los salpicadores Aquí Que se van a caer Si te puedes vaciar ahí Justo donde está Dani Que llevo uno Oh, guapo Pues vacía ahí justo No, no Ahí no Ahí no Porque se te van ahí En los pies Que eso se va El agua se va Men Un altre Tenga, que ya llevo otro I guapo Sí, señor Qué guapo No te vull dir res, Dani Pero No he agafat ni un No, pero por peso voy ganando yo Peso de cosas raras No sé Yo ya he sacado mucho pescado Cosas raras, sí Stranger Things, sí Ole, ahí Menjarem bon peix Seguro Buah, qué picada, tío No se ha clavado Vamos, vamos Ahora sí Ahora sí Creo que es un pedaz Pero enorme Y Dani es su primer raón Seguro Y pedaz Dani no está afiliado a los raones Qué guapo Qué guapo ese Vamos Robado Yo lo cojo De todas las maneras Robado Es enorme este Rebeto Es enorme El de antes era más grande Ah, hijo puta Qué bocao me ha dado Cabrón Qué bocao me ha dado el cabrón este Qué bocao me ha dado el cabrón este Perdón No puedo ser algo El raón se viene para la casa ¿Por qué? ¿Qué es que Johanna hace la saupa? Bueno, sí Oh, hijo puta Me ha conseguido pillar el dedo Es que no le manjan más Lo que más sano que la saupa es Probablemente Probablemente Estas son las camisetas Que hará el señor Johanna Se va para abajo este Se va para abajo ¿A qué le he perdido? Mira, lo subo No sé qué es Parece como un gesto enorme Un mutante gigante ¿Qué es? ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Buuuh! ¡Qué guapo, tío! ¡Ay, win! ¡Ay, win! De eso nada Aquí win solo yo ¿Qué es eso? ¡Woooh! ¡Enorme! ¡Enorme! Tengo miedo Lleva los mismos pies que ha hecho él para sí mismo, ¿eh? ¿Por eso? Oye, no, fe Yo saco la agua Estás negadísimo ¿Has tragado de ver eso? ¿Has tragado de ver eso? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál fue el frito, eh? ¡Qué puta! ¿Es un parrán? ¡Uuuh! ¡Ahí lo tienes! ¡Vamos! Eso ya te lo dirás, tío ¡Yo quiero un robo! ¡A tu un día! ¡No! 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 primera vez que pescas rogones en tu vida, se lo vas a decir, vale. Tengo ese instinto peor. Cuidado. Ahora lleva uno. Ahora lleva uno. Lo que se dobla es tu cañita de spinning, ¿sabes? Ahora es que es grande, eh. Es guapo este. ¡Oh, yes! Mira, y te has estrenado con dobles, ¿sabes? ¡Oh! De ninguno a dos de una vez. Te voy a enseñar ya a vosotros. Hombre, ahora sí. Grande, Dani. Ahora voy a sacar dos mierdas. Qué grande. Lo has abierto a tope, ¿eh?, el anzuelo. ¿Lo salía ahí? ¡Au! ¡Capo muy bien! ¡Vamos, David! ¡Hostia, cómo tira! ¡Vamos, David! ¿Vale? No lo sé, pero ha tirado, ¿eh? No, seguramente no es doblete. No, pero es guapo, ¿eh? Son guapos. ¿Cómo puedo ser? ¡Guau! Qué cena voy a tener hoy, por lo mal que he comido hoy, por venir con las prisas. A ver, abrime aquí, tío. A ver, abrime aquí, tío. Tío. A ver, adentro. Gracias. Tú no pesques, pero... No. ¡Ah! Hola. Pues va, no hay acero abajo. Lo dejamos aquí. ¿Quieres que trate uno? No. El olor será el pan. Fijaros en el plátano. No. El detalle es... El nudo importante. Pies mágicos. Lo que tú te imaginas sacar, lo sacarás. Todo lo que quieras. ¿Qué tal sabe el padás, cuero? Tendrías que enviarles... Imagínate. El ecuado. Es como de la familia, esto. Coño. Me ha pegado. Uy, 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 uy. Qué puñeta. Este es guapo, eh. Está moviéndolo. No, no es que sea muy grande. Simplemente es que me ha pegado cuando lo subía. Un podás, tío. Otro. Otro para el saco. Mira. No es muy grande, eh. No lo deseo. Claro. Te noto a dar que este se iba a soltar. Nada. Miguel. Miguel later. Ahora viene... Se lo come algo. Ahora tengo la segunda parte del vídeo. Pesca submarina con gancho a rojo. ¡Ay! ¡Ah! ¡A puta! El fondo haciendo así. Te graba en terdera y te... ¡Ya! ¡Ja! ¡Qué bueno! Ya lo sabía yo. ¿Y cómo es tiro? Vale. Ahora soy yo el que lo he pillado. Vamos, Johnny. No, ha sido perder profundidad y hemos llegado donde estás. ¡Oh! ¿Cómo te pierdas este shot? ¡Oh! ¡Ay! Se ha soltado. Se ha soltado. Se ha soltado. ¿No ha visto el mío? Esto pesa mucho, eh. Se ha soltado. Eh... No sé qué es. ¿Una de shot? ¿Una de shot? Llevas... ¡Oh! ¡Dios! ¡Loco! ¡Ese sí es el más grande, tío! ¡Dios! ¡Lo que acaba de sacar, Joan! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Wow! ¡Bestial! Y encima dobleto. Grande, tío. Vale, pasa, pasa por acá. Digo, voy a tirar para allá. Eh, en boca agua, tío. ¡Anda! ¡Ah! Ni se había alterado el señor Ran y llevaba su roncillo ahí clavado. ¿Cuándo venía a verme? ¡Ella no estaba! Espera. Creo que este es un agua, ¿eh? Saben que... Estos saben que por aquí han dejado. ¡Puta! ¡Cierra el carrete! Hola, buenas tardes. Era hora, pero me ha tocado que no veía de nada. ¡Cierra el carrete! Ah, pues mira, me ha tocado la bestia plaza. ¡Joder! ¡Buah, qué palasot! ¡Oh, mamá mía! ¡Vaya lenguadaco! ¡Lenguadaco mallorquín! ¿Vaya cena voy a hacer? ¿Es de lenguado David? Sí, cena. ¿Vas a hacer mis cojones? ¿Yo? ¿Qué pasa, eh? Me cae. Guapetón. ¡Alto podás! ¡Vaya cena voy a hacer mis cojones! ¡Mamá! ¡Uuu! ¡Qué guapos son! ¡Oh, mamá! ¡Dábol! ¡Uno, tocho y uno enano! ¡Dios! ¡Van sólo sabe sacar mutantes! El chiquitillo a ver si lo puede soltar. Espero que sí, a ver si se salva. ¡Dios! ¡Mirad esto! ¡Qué rabo más grande! ¡Ya ves! ¡Una pedaza de bestia! ¡Foto palista! ¿Hacéis una foto? ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Hola, Krakens! Pues vamos a hacer una incursión ahora un ratito a ver si sacamos unos verderoles y alguna otra cosita. Dani esta mañana que ha estado con otro colega en la barca porque lleva todo el día en el mar. ¿Eh? ¿Qué te ha pasado con las jumpies? ¡No me ganas! ¡No me ganas! Estos se han soltado. La tenía en la orilla. Además, guapas. No eran pequeñas. Se ve que no eran de primer año. Estas eran... Bueno, pues unas que se ve que han sido las primeras que han llegado por aquí. No sabemos. Pero... Muy guapas, ¿eh? Y se las han soltado, ¿eh? En fin. Os enseño un poquito lo que llevamos hasta ahora. ¡Bum! ¡Qué guay, tío! ¡Qué pedazos, Almón! ¡Dani! A Joan no lo he hecho. Es lo que hay. Es selabi. En fin, eso. Cañitas de Rocky. Pequeños jigs. Surinoyas por parte de Joan. Y... Jig también en Dani. Vamos a ver si nos entretenemos sacando un par de ellos. Y sacamos la barca. Vamos allá. Digo yo que no. Vaya Jampugota. Vaya Jampugota. Vaya Jampugota. Jampuga, Kraken. Jampuga. Jampuga. Jampuga, ¿quién? ¡Uh! ¡Cómo salta! Es la mía la que salta. ¡Vamos, Dani! ¡Nos tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos! ¡De una vez! ¡La barca! ¡La barca, señores! ¡Ay, ay, ay! Dani, ¿te puedes frenar un poco? ¡Rápido! Es que... 38 ocho Jampuga. Vamos, tres. Tres llevamos. Cracks. Vamos a ver si sale alguna. Quiero ver una. Una. Lo que no sé es si vamos a liar. No, la mía no viene para acá. La mía se va para mar abierto. Vamos. Vamos, Kraken. Vaya picada. Vale, vamos. Vale, vale, vale. 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 Vale, David, son nuestras. Pues como tú, David, 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 David. ¡Uh! La de Joan ya la tenemos aquí. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, Joan! ¡Cuidado, Joan! ¡Cuidado, Joan la tensión! ¡Vamos! Aquí tengo la mía. Yo llevo un 0,20. No lo puedo levantar así. Pero, David, te cojo con el pincho. No, lo que necesito es que me dejéis pasar atrás. ¡Cuidado la caña! ¡Vale, dale, dale! ¡Cuidado la caña! A ver. Vamos. A ver, esa jumpy. Esa jumpy. Esa jumpy. Esa jumpy. Cuidado. Dani, ya voy. Dani, déjame salir ahí. Vamos. ¡Arriba! ¡Sí! ¡Uh! ¡Jumpys! ¡Online 3 del tirón! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Partió! ¡Oh! 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 Es el día de estreno para Joan Bueno, Crackens Pues lo vamos a dejar aquí ¿Qué? No podréis decir que no ha sido un día completo Dani, esta mañana Te ha habido frustrado con las jumpies Y ¡pum! Jumpo Gas Y triple No sé cómo no la hemos liado Madre mía, una por aquí La de Joan se ha cruzado para allá La mía pegando saltos por ahí ¿Esto qué es? Madre mía, qué gozada, tío Aquí las tenéis Ni tan mal, no son nada pequeñas Nada pequeñas, deben de hacer 50 buenos ¿Estás contento, eh? Primer día de Jampuga Primer día de... ¿Y? Dice, ya tengo tres nuevas especies para el Instagram Y me voy a hacer escabeche Madre mía, la que... Qué grande Y eso, raones mutantes ¿Eh? No podemos decir que no hayamos cogido raones Peje, madre mía Qué pesca, tío Sí que son bestias Y... ¿Y qué más? Yo que sé Sí que lo hemos gozado muy duro Muy guay Muy divertido A mí me han picado a este Las Jampis Al señor Alblanquito Y al Churinoya Del señor Yunet Que lo ha quitado Ya lo ha guardado Tenéis el enlace en el otro vídeo Ir a su vídeo Cuando lo subas de este día Que también va a ser muy épico En fin, Crackens Dame un buen like Hoy sí que nos lo hemos ganado Tanto a mí como a Joan en su vídeo Y también a Dani en el suyo En el vídeo Que subirá Dani en su canal ¿Te imaginas? Hay gente que está diciendo que te hagas un canal Bueno, ¿quién dice que con un 0-20-008 de trenzado Y una caña de rock no se puede sacar una llampúa como esa? Porque vamos, gozada total, eh Y tampoco es que me haya costado mucho La he sacado más o menos normal La técnica que tú tienes Sí, soy un puto crack Gracias Me voy a dejar enlazado por aquí una jornadita muy chula Donde sacamos un montón de oblanas y verderoles aquí el team Y bueno, este día creo que iba yo solo con Dani Sí, de verdad, iba solo con Dani Y nada Nos vemos pronto Con este bello, bueno No sé qué decirte Porque amenaza una tormenta Que ya veremos para sacar la barca Ya veremos Pero bueno Bello como... Como ella sola Madre mía Qué guapo, tío ¡Hasta luego! Adiós, gente Adiós Adiós, vaya bien No, ya está comiendo Si no, para de comer Todos días Mañana con el señor Juvenet Seguramente haremos algo así Como natural o algo Nos apetecía algo así En fin Nos vemos Adiós